Saludos mi gente, bienvenidos aquí a mi último videito Vamos a subir esto que está aquí en el piso Esto va a ser lo primero que vamos a echar Este vaso también está aquí en el piso También está chido, es de Disney dice Ahí está, y esta pelota, nada más Y es lo único, como la ven Se ve chida, se ve coquetona Vamos a ver si hay algo aquí mi gente, ya llegó el camión de la basura Pero vamos a ver de borrado Ya no había nada mi gente, no había nada bueno Vámonos Mi gente, esta lámpara se mira chida, esta ya está quebrada Esta ya pude ver que está quebrada ya No sé si cuando la sacaron se quebró, o esta también Esta también está quebrada mi gente, así ya no va Así ya no va a pasar Miren mi gente, me la voy a llevar Ya está media quebradona Pero yo creo que todavía pasa Ya de aquí ya está cuarteada Pero pues yo creo que todavía pasa mi gente Vámonos Ahorita les voy a explicar bien Porque el título de Mi último video Ahorita les explico bien No ha salido mucho, la neta ya tiene Rato que anda aquí en las calles Y no ha salido mucho Pero a ver si está largo mi gente Vámonos Mientras nos vamos a llevar esta lavadora No sé si esté bueno o no, pero Ya le hablé al compa que Que me las compra Ya le hablé al compa que me las compra Dice que está 50 dólares Así que Nos la vamos a llevar mi gente Nada más que esa si está cabrón Para Para subirlas Porque esas si están pesaditas Pero ahorita las vamos a echar Estas si están pesadas Y así Ahora ah Ahora la toca está un poquito alta Hay que ver como lo vamos a quedar Allá atrás estaban los que recoge el fierro Pero Ya se los ganamos Esta ya se fue Esta ya se fue Ahí está mi gente Ya quedo ahí arriba Vámonos Bueno mi gente Ahí les contaba que iba a ser mi último video Todavía no me voy a Todavía no me voy a despedir del canal Ahí andamos todavía nomás que les digo que va a ser mi último video Con este greñero que me cargo Ya tengo varios meses dejándomelo crecer Pero pues ya llegó a su fin este greñero Y este greñero ya se va Ya en estos días Al rato mañana Me lo corto este greñero que traigo Así que Todavía no me les voy Gracias por todo su apoyo Bendiciones Fuerte abrazo Hasta donde quiera que me miren Un gran saludo Vamos a seguirle a ver que más Que más hay Vamos a ver una lámpara que está aquí El mueble este ya Ya está roto Pero una lámpara que vi aquí me interesó Vamos a verla A ver que tal Todavía se levanta bien El problema creo que es esto El problema creo que es esto Aquí no se prende A ver No, no, está bueno Sí está bueno Aquí está su bestia Está bien Y aquí Tú le faltas un poquito Y ya estuvo Vámonos Se va Somos No somos los únicos Mi gente Que andamos en fría Ahí va Ahí va Ahí va la La banda Ahí va la banda Ahí va la banda Del carro rojo Vamos para acá A ver que hay Esos son los que recogen los botes A ver mi gente Vamos a subir esto Es una Una chimenea De luz Ahí están sus botones Es una chimenea Es una chimenea De luz Bien Ontas 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 Aquí está su cable Para conectarlo Creo que está bueno Lo vamos a echar Mi gente Y a ver si jala Ya es todo Mi gente Nomás esto La neta Allá atrás Vienen Los que recogen Puro fierro Hay varias cositas Hay que Que son fierro A ver si Si llegan a pasar Para acá Ojalá Que se las lleven Nosotros con esto Vámonos Miren Como esta lámpara Ya nos sirve Ya lo de acá abajo Ya Ya se le daño Ahí está todo Ya se recayó Estas son jeringas Pero estas no nos las llevamos Y les digo Ahí vienen los del fierro Ojalá pasen ahorita Vámonos Algo que nos agarramos Mi gente Se lo gané El camión De la base Horta de volada A ver si está buena Una televisión Esta es una bocina Pero no sé Cómo se conecte A la tele Se ve que le faltan Unos cables Voy a ver si en la casa Tengo unos Para ponérselos Pero esto es una televisión Ahí está Vamos a ver si sirve Ahí les pondré una foto Controlito Vámonos Aquí está lo que encontramos Ayer Que le digo que No salieron muchas cosas Pero pues aquí andamos Hoy otra vez Ahí está Y pues las otras Ya las dejé Ahí tenemos la La lavadora Vámonos Así vamos a andar Un día En un carrito De golf Nomás Dando el rol Aquí en este lado Así se la pasa Mucha gente He visto mucha gente Así en su carrito De golf Dando el cruising Ahí nomás Dando el rol Miren 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 Lo que hay aquí Esta es una aspiradora Que la pone uno En el piso Y ahí se va solita Y al parecer Aquí trae sus cosas Sus Sus sensores Su cable Creo Para cargarla Y aquí está Otra aspiradora Y para mí Que si la echaron En la bolsa Es por algo Están en una bolsa Así que yo creo Que es por algo Vamos a llevar Toda la caja Esta Ahí está No se ven bien Por el sol Pero ahí está Bien Yo digo que si Las echaron aquí En la bolsa Todo Todo el juego Yo creo que Ya me servir Vámonos Aquí lo dejo Entonces Ajá Así alzados Así si pasa Así Ahí pasa Sí Nomás son limpias Sí Nomás una limpia Y ya queda Ajá Así yo creo Acostada Espérame No bueno mi gente ahí el don nos regaló una una mesa con sigas allá en la casa la vamos a limpiar bien a ver como queda y se arma unas diosas ollas también dice que en dos semanas regresa y que va a sacar unas lámparas regresamos, si no salen pues no salen, pero nosotros aquí andaremos vámonos mi gente, yo creo que ahorita ya nos vamos a ir ya ya con las mesas allá completamos el viaje allá completamos el viaje pero aquí salió algo aquí salió algo miren una máquina de presión quiero pensar que la tiraron porque ya está descolorida ya está vieja ya la quemó el sol pero si sirve yo no la hago el feo ahí está mi gente ya la echamos ya la echamos estas son las sillas que nos dio el señor se ven chidas le dije que sí porque estas todavía están macizas mi gente y esto es lo más importante este como quiera se le cambia las venden en la tienda y esto se le cambia pero las estas están buenas dice que eran del del dueño de la casa él apenas se movió pero pues ahí están ahora son mías vámonos como ven este otro jueguito mi gente ya no nos cabe pero se va se va a ir se va a ir se va a ir mi gente esta chida estas están chidas porque es pro metal esta perroncísima miren estas están chidas la neta un parecito ahí algo bien mi gente ahí algo falta aquí nomás ahí una botanita una buena bebidita ahí y el gusto aquí con la perrona en buena compañía mi gente buena compañía ahí vámonos es imposible decir ya me voy y dejar esto aquí más porque estas cosas casi no se ven seguido miren el diseño que tiene como una como una este como se llaman se me fue el wifi mi gente como una este una varilla de construcción es lo que parece este diseño de esta lámpara por eso les digo que es imposible decir ya me voy y dejarla vámonos bueno mi gente si llego hasta aquí muchísimas gracias gracias por todo su gran apoyo bendiciones que Dios me los bendiga y me los guarde muy bien que aquí nos andamos leyendo para el siguiente videito muchísimas gracias no me voy va a haber más videitos gracias les mando un fuerte abrazo un gran saludo y muchas bendiciones mi gente que estén bien yo me paso a retirar ya vamos bien cargados como vieron y ahorita van a ir por la por la estela lavadora por eso también voy para la casa para llegar y que vayan a recogerla mi gente nos vemos hasta el próximo videito mi gente bendiciones y muchísimas gracias por todo su gran apoyo y sean todos bienvenidos mi gente compartan compartan dejen su like su comentario y vamos por más fuga chao chao chao